¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en cuarentenados pero con mucha información deportiva soy Manuel Izárraga y me acompaña mi amigo, colega y niño niño de toda la vida porque no se tiene que perder el ser niño, Cristian Bernet Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿qué tal a todos los cibernautas que están pendientes de la transmisión de la arzavisión en la mañanera deportiva de FM Score hoy vamos a tener mucha información deportiva, es viernes para despedir la semana y hay que platicar de lo que sucede en el mundo, porque no hay deporte, pero hay muchas noticias Exactamente Cristiano, a mí la cuarentena ya me trae confundido, según yo era jueves, fíjate yo ya ni logro carburar en qué día estamos. Es verdad, es jueves Manuel, yo soy el que no sé qué día vive No, porque ya no existen los fines de semana Cristiano, ya de plano los días se han perdido, lo que no se ha perdido Cristian es la competitividad aunque las ligas están paradas los equipos siguen haciendo movimientos sigue habiendo cambios y nos acaba de llegar uno muy interesante de la Liga Mexicana del Pacífico, con nuestros vecinos Yaquis de Ciudad Obregón que tendrán los derechos de Sebastián Valle, tremendo receptor de los mejores que hay en la Liga llega a los Yaquis y dejan en libertad a Isaac Paredes, el hermosillense ¿qué te pareció el cambio? Fíjate que me sorprende me sorprende el movimiento que acaban de hacer porque supuestamente Isaac Paredes venía hermosillo había muchos rumores debajo de la mesa de que Isaac Paredes regresaría a su equipo original al equipo de su casa Naranjeros de Hermosillo por eso me sorprende Pues fíjate que en el comunicado no sé si ya sea por hecho que sea el cambio Paredes a Mazatlán lo que comentaban más fuerte era Valle a los Yaquis y que dejaban en libertad a Paredes pero no no sé si ya también está cediendo los derechos a los venados de Mazatlán es lo que tendríamos que que corroborar por lo pronto Valle ya llega a reforzar la receptoría de los Yaquis de Ciudad Obregón y todos sabemos Cristiano que Isaac Paredes no salió muy bien con los aficionados de los Yaquis de Ciudad Obregón la gente se volcó en contra de él del Huichurías les empezó a decir que qué mal que cómo quedamos eliminados no puede ser métanle ganas a lo que Paredes dijo señores yo juego al cien por ciento todos los días dijo no entiendo esas actitudes estoy decepcionado dijo la verdad estoy muy decepcionado de la afición yo creo que ya no había no había unión entre la afición y Paredes y por eso es que lo mejor es que pues ya cada quien por su lado si Isaac Paredes también llega a Venados es un encambio normal Valle a Ciudad Obregón e Isaac Paredes a Mazatlán imagínate Isaac Paredes en Mazatlán ándale agárrate señores pero me llama la atención lo de Valle Valle de veintinueve años Cristiano es un receptor con mucha experiencia pero todavía le queda bastante bastante gas Paredes pues es un jovencito de apenas veinte años pero pues es una es una de las proyectos o propuestas más fuertes que tiene México en grandes ligas yo creo que el cambio está muy interesante aquí no sabemos quién sale ganando quién sale perdiendo porque los dos son peloteros de gran calidad pero te repito ya cuando un pelotero ya no hace el clic con la afición hay que buscarle nuevos aires Cristiano ya Paredes no estaba contento con cómo se comportó la afición de los yaquis oye fíjate hablando de Isaac Paredes nada que ver con béisbol y no se critica ni se comenta no bueno no es crítica pero ayer subió sus redes sociales Isaac Paredes es que estaba de visita en una agencia de autos alemana de esos que corren Fórmula 1 ya sabrás ay 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 ya sabes a qué marca me refiero la que me digas cuesta una fortuna ¿no? las marcas alemanas de las que estás hablando la que gana todas las carreras de Fórmula 1 esa ay 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 ¿de dónde sacó tanta lana? donde corre Hamilton ahí ¿de dónde sacó tanta lana Cristiano? el béisbol el béisbol Manuel claro no no eso no se critica pero pues lo presumen sus redes sociales es normal un joven de 20 años sí pero todavía no llega a grandes ligas todavía no no se toma la tacita famosa de café y ya creo que ahí el asesor o alguien tiene que hablar con él y decir tranquilo la cosa va poco a poquito poco a poquito porque luego unos pierden el piso ojalá y no no sea el caso conocemos bien Isaac Paredes pero ojalá y no pierda el piso como otros peloteros Cristiano ¿qué te pareció el cambio? ¿quién sale ganando? ¿quién sale perdiendo? ay 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 creo creo se me hace un gran pelotero Isaac Paredes lo conocemos desde niño cuando jugaba aquí en la liga unizón cuando era un pequeñuelo inclusive fue ganador del premio municipal del deporte allá por el 2010 o 2011 cuando era un niño lo conocemos desde desde pequeño jugando en la liga unizón pero creo que los yaquis salen ganando los yaquis con Sebastián Valle salen ganando en este cambio que está muy parejo Cristiano pero yo también pienso lo mismo creo que Isaac Paredes incluso pudiese solamente tener pocos juegos con el equipo de Mazatlán ¿por qué? por el llamado a grandes ligas que está latente en cambio Sebastián Valle te va a reportar desde el primer día y te va a manejar el picheo tiene experiencia sabe aparecer en los momentos claves creo que sale ganando yaquis de Ciudad Obregón y aparte una posición que es clave en el béisbol el receptor exactamente lo mismo que iba a comentar Manuel Isaac Paredes tiene como proyecto llegar a grandes ligas la organización de Detroit obviamente va a tener que manejarlo y darle algunos partidos en el invierno y Sebastián Valle va a estar desde el principio como bien lo menciona él ya tuvo su oportunidad de estar en Estados Unidos de estar con los Phillies de Filadelfia precisamente en las sucursales y ya está 100% en México entonces Valle creo que tiene o yaquis tiene la de ganar en este cambio y definitivamente nos inclinamos ligeramente por yaquis de Ciudad Obregón que pues adquieren a Sebastián Valle la noticia del momento Cristian en la LMP pero la balanza por la juventud es Isaac Paredes con 20 años jovencito el problema Cristian es que si llaman a grandes ligas a Isaac Paredes ya no lo vamos a ver nunca más por acá entonces ¿quién va a salir ganando? a Sebastián Valle yo la verdad con todo respeto yo creo que ya no lo van a llamar a grandes ligas creo que ya ya su oportunidad pasó y va a poder dedicarle al 100% a los yaquis en cambio Paredes en cualquier momento le dicen ven te agarra las maletas y vámonos no sabes cuándo vas a contar con él ojo ojo porque Isaac Paredes se puede convertir en el quinto hermosillense en ganar o llegar a grandes ligas sí fíjate la verdad que siempre lo discutimos Cristiano tanto potencial que hay en hermosillo para el béisbol tanto gusto tantas ligas y solamente tenemos cuatro ligamayoristas uno ya se nos adelantó en el camino nos quedan tres con vida se me hace muy poca la cantidad se me hacen muy pocos hermosillenses sí próximamente en los próximos días ahí les vamos a presentar un artículo de los cuatro hermosillenses que han debutado y su carrera en grandes ligas y quiénes son los que o quién se podría convertir en el quinto uno puede ser Isaac Paredes otro que pudo haber sido pero ya lo veo difícil Roberto Ramos que ya se fue a jugar a Asia y por ahí viene otro jovencito que juega para los medias blancas de Chicago en la organización de los medias blancas Luis González homónimo del GONSO Luis González pues ojalá ojalá llegue algún hermosillense más porque si es cierto si tú volteas al pasado ¿quién fue el último? ¿quién sería el último? Luis Carlos Herubiel Elmer ¿quién fue? ya hace mucho tiempo que no tenemos un hermosillense Luis Carlos duró muy poquito en grandes ligas Luis Carlos fue juegos nada más tuvo algunos partidos en grandes ligas sí ya necesitamos representantes hermosillenses en la gran carpa Cristiano bueno entonces Sebastián Valle llega a los yaquis Sebastián Valle a los yaquis sí entonces a los yaquis Sebastián Valle e Isaac Párez Obregón fíjate Luis Carlos García debutó en 2002 2002 en el 2002 con 26 años el 10 de abril del 2002 solamente tuvo una efímera carrera en grandes ligas de 6 partidos 6 partidos ¿sabes quién se quedó a nada? Pancho Gámez Cristiano Pancho Gámez es correcto Pancho Gámez se pudo haber convertido en otro mexicano antes que ellos obviamente ¿no? pero él estuvo en el dugout creo ¿no? creo que sí llegó a ser llamado pero no tuvo actividad en grandes ligas no, no pudo no pudo debutar en grandes ligas Francisco Gámez en un doble partido fue el jugador número 26 y no lo metieron no lo metieron a jugar en el partido ¿qué les costaba Cristiano de perder un auto? un bateador de perdida órale súbete a la lomita hombre pero lamentablemente pues eso no pasó Cristiano Francisco de Paula José Gámez sí ahí está que se quedó cerca con los cerveceros de Milwaukee allá en el lejano principios de los 90 y fíjate Cristiano pues qué notición la verdad Sebastián Valle Isaac Paredes nos levantamos con ese cambio que yo creo que va a ser la noticia del momento y va a ayudar bastante yo creo que va a ayudar más a los yaquis creo que los yaquis van a salir ganando este cambio pero la opinión más importante es la de ustedes nuestro querido Radio Escucha que nos diga quién salió ganando quién sale perdiendo yaquis o venados de Mazatlán aquí nosotros por fin nos pusimos de acuerdo pensamos que los ganones son los yaquis de Ciudad Obregón Cristiano sí fíjate cómo ha habido cambios bueno ha habido movimientos se han puesto las pilas en esta cuarentena las oficinas de la Liga Mexicana del Pacífico bueno los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico ayer también anunciaron otro cambio los venados de Mazatlán y los sultanes desde Monterrey hubo un cambio entre dos peloteros que no son titulares unos son un pitcher relevista y otro que era sustituto de primera base hicieron un cambio ayer los sultanes que reciben los servicios de Adrián Cerramírez este pitcher derecho mientras que los venados de Mazatlán tendrán a Humberto Sosa primera base de los sultanes pues fíjate siguen activos Cristiano a pesar de que está la cuarentena los equipos se siguen moviendo siguen buscando reforzarse siguen a hacer sus intercambios y fíjate nomás rapidito Cristiano saltando un poquito del tema del béisbol no felicitamos a los niños Cristiano yo te dije niño a ti pero hoy es 30 de abril felicidades a todos los niños sabemos que muchos niños nos sintonizan que cantaban la canción del Chucky Lozano que tantos éxitos nos dio en aquel momento y pues obviamente felicidades a todos a todos los niños que también están encuarentenados esperando volver a clases y esperando también volver a jugar porque nunca hay que dejar de ser niños mi querido Cristiano así que felicidades y felicidades a la pequeña Monserrat por allá felicidades también para tu niña a la Piti todos los niños y los hijos de nuestros rayos de nuestros hibernautas que hoy celebran el día del niño apapachándolos jugando con los niños que es lo que tenemos que hacer toda esta cuarentena entretenerlos aunque nos dé flojera pero hay que jugar con los pequeños los pequeños siempre se identifican con los deportistas tú de niño tenías ídolos yo de niño siempre tuve ídolos pero sabes que ayuda mucho para que un niño se enamore de un deportista el apodo un buen apodo un apodo creativo que llame la atención de los niños está comprobado que te jala por ejemplo en mis épocas de niñez cuando yo escuché yo escuché de un tal Calimán y dije wow el Calimán y quise conocer a Sergio el Calimán Robles y dije wow el Calimán se me hacía una persona un gigante así un superhéroe y eso me ayudó mucho a yo enamorarme del Calimán Robles fíjate con un apodo cómo puedes jalar o cómo puedes involucrar a un aficionado en este caso un niño sí otro que también me llamó la atención el Superman de Chihuahua aunque te voy a ser sincero cuando vi a Superman yo esperaba ver a un Christopher Reeve en la película Superman o a como salen ahora pero me tocó ver al Superman de Chihuahua Héctor Espino ya en sus últimas dos temporadas ya pues ya estaba un poquito más caído el gran Héctor Espino y no me sorprendió tanto fíjate yo esperaba ver a Superman hace cuenta el hombre fortachón así de grandes músculos y sí me dijeron él es el Superman de Chihuahua pero ya te soy sincero no me impactó tanto fíjate el Calimán sí lo recuerdo diferente fíjate otros apodos por ejemplo así de niños George Herman Ruth Babe el Babe el Babe exactamente que tenía mucho imán con los niños Cristiané en la película que hizo John Goodman tal que le encantaba convivir con niños a Babe Ruth y la verdad que qué especial eso porque hay muchos peloteros que nomás van a jugar cumplen su contrato y vámonos en cambio Babe Ruth pues se conocía que le gustaba darles premios a los niños convivía con ellos otro jugador en el fútbol que hizo buen clic con los niños el Chamagol ¿te acuerdas de Sebastián González? sí cómo no con el Atlante con el Atlante que se ponía el atuento muchos niños al igual que Miguel Marín en aquellos años también sí otros apodos así de niños o de relacionados con los pequeños el niño de oro ¿quién era el niño de oro? ah pues era Nugo Sánchez que era el niño de oro Nugo Sánchez fíjate ¿sabes que tuvo un apodo parecido Luis García? no a Luis García le llegaron a decir el niño artillero órale el niño artillero le llegaron a decir a Luis García y después recibió apodo este Pabel Pardo le llegaron a decir el bebé no sé si te acuerdas el bebé Pabel claro y pues obviamente todo el mundo wow decía el bebé había otro jugador que le decían el Pony ¿Pony Ruiz? el Pony Ruiz que todos los niños decían hay un Pony yo quiero un Pony y también se enamoraron de otro de un portero que le decían el Conejo el Conejo el de mujeres otro nombre es de pequeños uno que todavía este apodo se sigue mencionando en todas partes porque es promotor de boxeo el Golden Boy el niño dorado el Golden Boy claro un futbolista que también hizo clic con los niños el hijo Cristian Gabriel Pereira que después de meter un gol se ponía la máscara del místico y los niños se emocionaban tremendamente ya que andas hablando de fútbol hay uno muy famoso y este llamaba mucho la atención colombiano el pibe parecía el Rey León el pibe Cristiano el pibe para los países sudamericanos en Argentina pues es el niño ¿no? el pibe el pibe Valderrama tremendo jugador aquí me aparecen otros el Principito el Hobbit y la Chilindrina imagínate que tu apodo sea la Chilindrina ese sí no me gusta Damian Álvarez el argentino Damian Álvarez que hizo su fama con el Pachuca anduvo con Cruz Azul con otros equipos el Hobbit pues la verdad se parece mucho al Hobbit original velo bien Cristian tiene mucho parecido el apodo sí el Hobbit sí el Hobbit sí igualito de los que no son tan tiernos porque pues representan a cosas muy tenebrosas el Chucky Lozano Cristian el Chucky el muñeco diabólico pero el Chucky es muy popular Manuel muy popular sí pero él viene de un personaje de terror porque también se parece supuestamente al muñeco sí se parece sí se parece igual que John Gruden el entrenador de los Raiders también le dicen el Chucky es correcto es correcto también se parece el Paleta viene otro que también a los niños les encantaba ¿cómo que hay un jugador que es Paleta decían sí el Paleta Esqueda el Paleta Esqueda también es de los favoritos el Conejito Bisuela ¿te acuerdas que sí tenía carita de Conejito? sí sí no es que hay muchos hay muchos el gran Conejito el Arcón bautizó como el Venado Willy Magui un Venadito por ahí también lo vimos en fin ha habido muchos apodos que han llamado la atención de los niños que hoy están festejando su día 30 de abril Cristiano la verdad que felicidades a todos los niños a tu niña y a las niñas de todos los radioescuchas y niños que nos sintonizan fíjate perfecto Manuel y los que amanecieron muy contentos allá en Europa en Francia por no por ser el día del niño son los aficionados y jugadores del Paris Saint Germain ya acaban de dar como oficial al equipo campeón de la temporada a pesar de que se suspendió la actividad ¿cómo la ves? bueno mucha gente esperaría lo mismo aquí con el Cruz Azul pero eso no se va a dar ya se habló no se va a dar campeón a Cruz Azul lamentablemente pero mucha gente esperaba que ocurriera lo mismo que en Francia fíjate que no no todas las ligas van a hacer eso porque acabo de escuchar que en España ya se están poniendo las pilas para empezar a entrenar grupos de no todo el equipo pero van a empezar a entrenar en grupos y esto empezará la próxima semana Cristian en España increíble que en Europa se vivió tan fuerte el coronavirus sobre todo y cerca en Italia y España ya anunció que la próxima semana arrancan actividades ¿cómo la ves? creo que en España va más allá la rivalidad del Barcelona y el Real Madrid obviamente están peleando al tú por tú el campeonato y en España cuenta mucho ser el monarca ser el rey de la liga española creo que por ahí va más por ahí va por ahí la pelea deportivamente entre el Real Madrid y el Barcelona y de hecho ya van a empezar a entrenar la próxima semana el martes es lo que arrancan porque acá en Francia el Paris Saint Germain llevaba 13 puntos de diferencia al segundo lugar no, no, no pues ya que se lo den ya se lo dieron sí, no, no ahí sí no hay problema yo sí sería el segundo lugar no me quejo digo no pues ya me lo ganó ni modo el segundo lugar sí eran 13 puntos de ventaja los que tenían o sea era demasiado no mucho pero sí era considerable con 11 partidos por jugar el segundo lugar era el Marsella el equipo de Zinedine Zidane no, no pues ahí sí no hay bronca Cristian ahí creo que ahí se hizo justicia se me hace que no va a haber protestas acá entonces en Francia el Paris Saint Germain el Marsella y el Reims ya clasifican automáticamente a la Champions aunque el Reims tiene que ir a la ronda de clasificación mientras que el Lille y el Reims van a jugar en la Europa League ah como la ves no, muy bien la verdad muy bien y también fíjate que en Francia respetaron el ascenso y el descenso a pesar de que se suspende porque el Amiens y el Toulouse van a la Liga 2 se van al descenso o sea cortaron cortaron de tajo y lo que estaba se salva y lo que no no nada de negociaciones exactamente y fíjate Cristiano para que el coronavirus pues pase y para que todo esto vuelva a la normalidad se necesita mucho dinero también hay que ser pues sinceros la lana ayuda mucho para investigaciones para apoyar a la gente que se ha quedado en la calle y salió fíjate salió una un movimiento de nombre All in Challenge All in Challenge que está la verdad llamando mucho la atención y ayer cuando me enteré lo que hizo Tom Brady me volvió a enamorar del viejo Brady Cristiano yo creo que Yadir Hernández también va a estar más enamorada de Brady aunque se fue de sus patriotas sabes que logró recaudar más de 800 mil dólares Tom Brady por un solo evento fíjate el All in Challenge te da la opción de poder ir a cenar con tu ídolo deportivo que tu ídolo deportivo comparte una charla contigo que te lleve a un juego que te regale un jersey y Tom Brady dijo yo lo hago dijo pero cuánto se va a ganar pues ya pasaron los 800 mil dólares y ya hay una persona que dijo yo quiero ir con Tom Brady a cenar que me regale su jersey y que me lleve al primer juego de los bucaneros de Tampa Bay más de 800 mil dólares increíble lo que está haciendo Tom Brady no todo es fama y fortuna para Brady también haciendo y colaborando para esto de la batalla contra el virus si fíjate también por ahí brincó Peyton Manning pero dijeron oye Peyton tú ya no juegas no vas a poder llevar a un juego no pero yo lo voy a invitar a un juego de golf dijo a un juego de 18 van a recorrer los 18 hoyos de un campo de golf y aparte una cena para 10 personas que la va a pagar Peyton Manning y eso costó 525 mil dólares es lo que va a aportar Peyton Manning más de medio millón de dólares y el ganador se va a llevar una cena para 10 personas y un juego de golf recorriendo los 18 hoyos con Peyton Manning los pagarías Cristiano pues es bastante billete ahora que Peyton Manning anda de entrevistadores tiene una serie en NFL Films y anda entrevistando a ex jugadores de la NFL hace poco me tocó ver que viaja a Green Bay donde vive Brett Favre y van recorriendo la ciudad impresionante increíble como dos leyendas del fútbol americano corebacks platicando en el convertible de Favre por las calles de Green Bay se los recomiendo se los recomiendo los programas de Peyton Manning que chula si tú fueras Cristiano Rockefeller y tuvieras toda la lana del mundo ¿a quién le pagarías medio millón por ir a cenar con él platicar con él y que te invite a un juego personalmente en el terreno ¿a quién? está muy complicada la pregunta Manuel eres Cristian Rockefeller el dinero no te hace problema tú puedes gastarte un millón ¿a quién invitarías? ¿a Jordan? ¿a Tyson? ¿a quién? ¿a Fernando Valenzuela? ¿cómo te caería ir a cenar con Fernando Valenzuela? ¿alguna tenista a lo mejor? ¿o una golfista? el tontito te dice Cristiano el tontito pues me gustó mucho ya después vienen más abajo Russell Wilson y su esposa van a hacer una cita también para cenar que vendió en 240 mil dólares un Rolls Royce de un rapero Mick Mill lo vendió por 320 mil dólares y uno de mis ídolos Magic Johnson también regaló a cientos a nivel de cancha y van a ver un juego y aparte cenar por 220 mil dólares imagínate cenar y ver un juego al lado de Magic Johnson ahí en el en el Staples Center qué chulada qué chulada me parece gran idea lo que están haciendo algunos deportistas y rockeros o raperos como lo estás mencionando es increíble qué bueno que están haciendo eso sí y ahorita me me da la atención que van haciendo una entrevista en un auto Brett o quién comentabas bueno Peyton Manning va entrevistando a Brett Favre Brett Favre está viviendo ahí en o está en Green Bay es muy buena Brett Favre ya lanzó veneno Cristian acuérdate hace unos días hablábamos del draft de la NFL y de la selección número uno de los empacadores de Green Bay Jordan Love un quarterback que no sabemos qué tan bueno es pero todo el mundo decía por qué le contrataron un quarterback pues ahora el señor Brett Favre dice que Aaron Rodgers no terminará su carrera en los Packers lanzó veneno lanzó un dardo envenenado y con esto pues lleva muchos mensajes Cristian sí y por ahora con la contratación bueno con el draft de Jordan Love todo esto viene por ahí dijo que estaba sorprendido por qué los Packers gastaron una selección de primera ronda en busca lo que le hizo asegurar y pensar que a Favre que el mariscal de campo Aaron Rodgers no terminará su carrera en Green Bay cree que esto va a ser ya la cerecita del pastel en la que diga Rodgers ¿saben qué? pues ahí nos vemos yo ya no quepo aquí no lo dudes Fred Favre es un inteligente conoce bien el fútbol americano él fue jugador anduvo para allá y para acá no lo dudes no lo dudes que Aaron Rodgers no termine su carrera en Green Bay que no va a terminar su carrera en Cincinnati Cristian es Andy Dalton ya fue cortado por los bengalíes de Cincinnati si hoy oficialmente por la mañana Andy Dalton deja de ser jugador de los bengalíes de Cincinnati y todo queda puesto entonces para que el joven Joe Borrow sea el titular como ya estaba planeado como estaba programado por parte de la organización de Ohio los bengalíes y ahora ¿cuál será el futuro del pelirrojo Andy Dalton? me gusta como que para que se vaya a Foxborough hay dos equipos que están levantando la mano Cristian los patriotas de Nueva Inglaterra y los jaguares de Jacksonville vamos a ver por quién se decide yo me decidiría por los patriotas porque yo creo que un futuro mejor aunque patriotas también anda buscando a Cam Newton pero creo que Andy Dalton quedaría bien con Bill Belichick si aparte desde cuando no vemos un coreback de color jugando con los patriotas de la Nueva Inglaterra ¿desde cuándo recuerdas? según yo nunca yo creo que nunca han tenido un coreback de color los patriotas no sé si sea por tradición no sé por qué sea porque simplemente no han encontrado pero se va a ser raro se vería raro ver a Cam Newton aunque yo creo que quien les conviene más es Cam Newton no sé si ellos estén pensando en eso aunque obviamente va a cobrar unas 10 veces más que Dalton Cam Newton pero creo que el señor Newton trae mucho talento todavía y Dalton no es malo ni bueno creo que están en medio Cristian creo que tiene un nivel cumplidor Andy Dalton pues Andy Dalton ya llevó a los playoff a los bengalíes de Cincinnati no pasaron de la primera ronda de Wild Card pero a lo mejor con Bill Belich y que un mejor equipo en Inglaterra puede hacer algo van a moverse mucho los patriotas no se pueden quedar con los brazos cruzados no ya sé Cristiano que se va a mover fíjate lo pasaba nuestro amigo Radio Escucha Jesús Francisco Noriega López porque se podría mover también la manera en que se jugara la MLB porque ya pasaron otra propuesta Cristiano llega otra propuesta donde dice que se estarían enfrentando el número uno en récord el año pasado la Liga Nacional contra el peor de la Liga Americana y viceversa haz de cuenta Dodgers Tigre sería una serie Astros Marlins Bravos Orioles Piratas Yankees o sea así el uno contra el último de las dos Ligas a ver a ver pero esta es una nueva propuesta que alguien está poniendo sobre la mesa ya la están proponiendo también exactamente ya ves como están saliendo propuestas y propuestas ahora sale esta que sería como una tipo no sé dieciséisavos de final octavos de final algo así sí exacto oye pues hay que mandar una propuesta a nosotros todo el mundo está mandando propuestas hay que mandar una acá de FM Score a mí no me gustó porque en el primer enfrentamiento eliminación sería Phyllis Mediarrojas creo que no no salieron muy agraciados mis queridos Phyllis hay mensajes mensajes del auditorio dice Jorge Federico Preciado referente al cambio de Venados y Yaquis le vendrá muy bien a los Yaquis la llegada de Sebastián Valle ya que después de Iker Franco super veterano y gran elemento no habían podido dar con un catcher que ayudara tanto a la ofensiva como a la defensiva les va a ayudar el liderazgo detrás de home de Sebastián saludos nos comenta por aquí Jorge Federico sí coincidimos creo con ese movimiento que hacen Yaquis y Venados el gran ganón del movimiento para mí fue Yaquis Sebastián Valle creo que les va a ayudar bastante más de lo que va a ayudar Paredes a Mazatlán Paredes si está el 100% de los juegos va a ayudar muchísimo pero no creo que esté el 100% de los juegos Cristiano creo que él va a reportar tarde y a lo mejor lo llaman de grandes ligas si ya ni reporta y dónde va a quedar el cambio pues el gran ganón creo que sería Yaquis tienes otro comentario por ahí sí tengo más comentarios saludos para Alejandro Leal Beltrán también Francisco Ramírez dice saludos amigos aquí presente en el line up saludos Francisco gracias por escucharnos Juan Carlos Aceves rumores de cambios o adquisiciones de naranjeros nos reporta Juan Carlos Aceves todavía no hay nada ¿no? todavía no hay nada fíjate todavía pues está en stand by si va a haber algún cambio algún movimiento vamos a ver porque seguro también se va a mover Cristiano cuando se empiezan a mover las aguas todos se mueven Mario Valle nos recuerda otro apodo de niños el Chiquidrácula Chiquidrácula del árbitro Manuel ah muy bueno buenísimo el Chiquidrácula de aquella serie de chiquilladas ¿te acuerdas? donde salía Carlitos Espejel él era el original Chiquidrácula exactamente dice Dave Gámez mi hijo es fan de Bryce Harper pero juega como Pete Rose ah que buena combinación que buen jugador es entonces Pete Rose era un tremendo atleta y Bryce Harper también lo es los dos juegan con mucho corazón Harper y Rose bueno Rose jugaba con mucho corazón ha de ser bueno el hijo de Dave Gámez para jugar no si imagino más que no le entre a las apuestas mi querido Dave nomás que juegue como Pete Rose pero que ya no le copie lo demás porque luego se puede meter en problemas mira Dave Gámez nos hace recordar a un mariscal de campo de color se nos pasaba y si cierto dice ya había tirado Jacobi Brissett como reserva de Tom Brady y Jimmy Garópolo por suspensión y lesión Jacobi Brissett ah Brissett es cierto estuvo poco tiempo pero si lo hizo con Patriotas así que Patriotas si tuvo coreback de color si yo no lo recordaba fue al de ser unos partidos nada más como bien lo menciona Dave Gámez y por acá también tenemos que saludar y mandarle su saludo a Guillermo Avilés y a Jesús Francisco Noriega que están pendientes del programa se reporta Cristiano se reporta David Falk se reporta David Falk y nos dice que si Michael Jordan hubiera jugado en esta época tendría promedio de 50 puntos o más muy probablemente sí claro David Falk es el agente de Michael Jordan es el que lo representa y hicieron una entrevista con él y dijo señores así fácil Michael hubiera tenido promedio arriba de 50 puntos en esta época y salió salió a platicar Charles Barkley le dijo Barkley tú cómo ves las épocas pasadas a las de ahora a ti te tocó enfrentar a los Bad Boys qué hubiera pasado y dice mira te la pongo así Lebron James no hubiera podido con los Bad Boys los Bad Boys de Detroit lo hubieran hecho añicos es lo que dijo Charles Barkley cómo la ves Lebron es más fuerte que Jordan no pero Lebron es más fuerte que Jordan es más alto es más pesado más musculoso no crees que Lebron si hubiera podido pegarse un tiro con Rodman con Sale no crees si iba a estar bueno iba a estar bueno el tiro pero también iba a sufrir Lebron James en aquel tiempo si los Bad Boys hacían sufrir al que sea Cristiano Bill Lambir contra Lebron imagínatelo entrando Lebron en una colada cómo lo iba a recibir el gran Bill Lambir pues a manazos a golpes pero Charles Barkley dice no no podría funcionar Lebron James en esa época y aquí un comentario del auditorio al revés o de la otra parte dice Juan Francisco Noriega imagínense los pistones los Bad Boys en esta época nadie llegaría al medio tiempo todos expulsados por faltas también Bill Lambir se va a expulsar en un cuarto Cristiano en un periodo lo echan era falta tras falta que ahora las marcas antes no las marcaban antes había empujones codazos dejaban jugar más ahora no lo puedes ni tocar con el pétalo de una rosa porque te marcan falta fíjate que estos días de cuarentena ahí me etiquetaron en Facebook en un video del básquetbol de los ochentas cómo había golpes eso ya no existe en la actual NBA pero había era pelea sobre la duela ¿eh? no eran Jaquim Olayu González en uno golpeando a un jugador creo que del Jazz de Utah no recuerdo pero le da por la espalda Jaquim le pega en la cara no había muchos pleitos que antes se daban con todo y se tiraban unos sabanazos que si se pegan se desbaratan y la verdad hubiera sido hubiera sido tremendo y a raíz de eso Cristiano te traigo a los mejores dúos de la historia de la NBA para muchos para muchos va a haber polémica pero vamos a ver qué te parece porque ESPN está sacando ciertos días presentando un dúo ya presentó a Stockton y Malone hoy presenta Pippen y Jordan están sacando los mejores dúos pero la NBA ya sacó en 2018 a los mejores 10 dúos de la historia está interesante aquí estamos viendo en pantalla a los 4 semifinalistas por un lado están Lakers contra Lakers y por el otro lado Chicago contra Miami si mira te la pongo así en la NBA hace tiempo número 10 vieron a Tim Duncan y David Robinson qué te parece ese dúo muy buena muy buena pero lamentablemente uno ya estaba muy veterano comparado con el otro cuando David Robinson ya iba de salida cuando llegó Duncan aunque fíjate a mí nunca me han gustado los dúos de dos personas gigantes o dos personas muy chaparritas me gusta que haya combinación porque ahí puedes hacer más cosas número 9 Julius Irving y Moses Malone muy buena también que le dio campeonato a los Sixers de Philadelphia a principios de los 80 miembros del Salón de la Fama exactamente los dos tremendos jugadores no muy populares en esta época no son muy conocidos ambos no pero se puede decir que el papá de Michael Jordan se llama Julius Irving exactamente exactamente número 8 Karim Abdul-Jabbar y Oscar Robertson con los Bucks de Milwaukee que también ganaron un campeonato a principios de los 70 cuando llegó Leo Alcindor del colegial y se unió a un veterano Oscar Robertson y la verdad que fueron una dupla tremenda Cristiano tremenda con los Bucks de Milwaukee número 7 LeBron James y The One Way del Miami Heat no me gusta ese es muy popular populista número 6 Bob Coasey y Bill Russell de los Celtics históricos pues ganaron muchos campeonatos en los 60 Bill Russell y Coasey y ahí están en el 6 número 5 Larry Bird y Kevin Mahay otra vez los Celtics se me hace muy arriba Kevin Mahay no se me hacía tan buen jugador si era bueno pero no tan espectacular tenía muy buen manejo de pies en la pintura Cristian por eso le decían la zorra la zorra Mahay le decían número 4 Stephen Curry y Kevin Durant muy alta estuvieron una o dos temporadas nada más creo que está muy muy populista también votaron muchos jóvenes en esa muchos jóvenes número 3 Kobe Bryant Shaquille O'Neal si hubieran sido a lo mejor la 1 si no se separan yo creo que si dijo Shaquille si yo no me hubiera ido hubiéramos ganado 6 o 7 campeonatos yo le creo a Shaquille porque eran muy dominantes y tienen esa combinación que a mi me gusta Cristian un armador alguien que sabe votar el balón con un centro dominante creo que es muy buena dupla número 2 número 2 también de los Lakers Karim Abdul-Jabbar y Magic Johnson también aunque bueno no si jugaron muchos años no jugaron como 8 años en plenitud aunque ya iba de bajada Karim pero si jugaron bastante nada más esta dupla ganó 5 títulos Cristiano solo hay una dupla solo hay una dupla que supera a esta y está en el número 1 con 6 títulos Michael Jordan y Scottie Pippen también excelente Batman y Robin para muchos o Batman y Superman la verdad que que clase de duplas estamos teniendo yo por sentimiento prefiero Karim y Magic en plenitud ambos eran imparables pero pues obviamente Jordan y Pippen tienen eso de que tienen un título más y no perdieron ninguna final eso yo creo que no se los quita a nadie Cristiano muy buena muy buena las 10 duplas aunque la de Lebron con Wade y la de Durant con Curry están un poco infladas son muy buenas duplas pero están infladas si si claro sobre todo porque siguen en actividad Cristiano o sea no sabemos yo creo que deberían haber esperado que terminaran Durant y Curry ya no están juntos duraron bien poquito si no pero siguen jugando todavía ya parece Lebron yo pensé que iban a ponerlo en dos partes a Lebron con con Anthony Davis pero fíjate pues ahí está también y ya para cerrar Cristiano no 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 te desesperes no lo están poniendo como una de las duplas más fuertes a Anthony Davis y Lebron pero apenas van empezando no tienen ni media temporada no tienen ni 50 juegos van a tener juntos si unos 50 juegos ya para cerrar Cristiano otro tema polémico en una entrevista que le hicieron a Cici Zabatia este gran lanzador que ahora anda de comentarista y esto le comentaron cómo ve el béisbol ahora y qué opinan los jugadores y él dijo que uno de los jugadores o el mejor que ha visto el mejor que ha visto en toda su carrera se llama Choey Otani ¿Cómo la ves con Zabatia? el mejor pelotero que ha visto en su vida se llama Choey Otani Oh creo que con todo respeto para Cici Zabatia que muy probablemente está en el Salón de la Fama no Otani no ha demostrado nada en Grandes Ligas para mí ya fue un momento del año para muchos pero no ha demostrado nada en Grandes Ligas Zabatia jugó con Jeter Zabatia jugó con Mariano Rivera y no es el ninguno de ellos es el mejor pelotero que él ha visto el mejor es Choey Otani y Zabatia se enfrentó a Pujols Zabatia se enfrentó a Suzuki también se enfrentó a Trout que son de los mejores mucho mejores que Otani yo creo que se equivocó Zabatia haber dicho el más versátil a lo mejor porque dice es en serio dice puede batear la pelota a 900 pies y lanzar a 99 millas dice es increíble para mí es el mejor que he visto en toda mi carrera increíble las palabras de Cici Zabatia no lo puedo creer no 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 la verdad yo no comparto lo mismo para mí a lo mejor es versátil a lo mejor podría decir Pat Bendit que lanza con la izquierda y con la derecha de decir para mí es el mejor no es el mejor a lo mejor es el que más habilidades tiene para hacer cosas diferentes pero en ese caso el mejor atleta del mundo sería Boy Jackson sí o Deion Sanders por ejemplo o Deion Sanders o a lo mejor Carl Lewis pero no 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 yo creo que Zabatia se nos fue como se nos fue el tiempo Cristiano ya pasa de las 11 y ya vámonos pero nada más te quería comentar algo que no comentamos en el programa de la mañanera deportiva lo habíamos comentado en FM Score por la tarde Roger Goodell se ofreció voluntariamente para reducirse su sueldo con esto del coronavirus Manuel creo que pone el ejemplo a todos los dueños de empresas a los empresarios a directivos de alto nivel Roger Goodell va a ganar cero pesos bueno cero dólares pero como yo pensé que se había reducido un 50% ¿no? no puede reducirse el 100% no se puso cero dólares su salario en marzo según informes el contrato de Goodell tiene un valor de hasta 200 millones de dólares durante los próximos cinco años y la fortuna que tiene en su banco o en su casa o debajo del colchón de Roger Goodell es de 150 millones por eso no le importa Manuel ah bueno ya me había preocupado estaba buscando hacerle una despensa para mandársela a Cristian mandársela por paquetería porque no iba a ganar dinero Goodell ah pero con tanto billete que nos los manda a nosotros a los necesitados oye Cristian se me ocurrió hacerle como le está haciendo Tom Brady Payton Manning ¿qué te parece si ofrecemos una cena con el staff de FMS Core que incluya una plática deportiva que incluya unos taquitos y la verdad pues que eso tenga un valor de 500 pesos para donarlo contra el coronavirus ¿qué te parece? por lo menos Manuel ya que aparece la cuarentena hay que armarla ¡vámonos! a ver si alguien se anima y el costo no es de medio millón sino es 500 pesos para donarlos y comprar algunas dos despensas y donarlas ¿qué te parece? yo creo que puede ser unos taquitos de cabeza ándale pues ahí está ahí está la promoción van a ir a comer con nosotros con el staff de FMS Core platicar de deportes tomarnos la foto obviamente y todos vamos a salir ganando Cristiano ya nos vamos ahora sí sí nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana por Larsa Visión Grupo Larsa Comunicaciones exactamente gracias a ver antes de irnos que se anoné nos mandó mensaje Luis Armando López que me imagino es el güero ¿no? sí güero López las reglas del juego han cambiado en cuanto a lo permitido por arbitraje hoy se protege más al jugador y eso es mejor para todos los aficionados y jugadores lo que comenta Luis Armando López saludos para él claro sí tiene razón pero fíjate qué curioso a nosotros nos gusta más la época antigua pero a los jóvenes les gusta más esta época o sea no nos ponemos de acuerdo no no y Luis Armando es de la época de nosotros de la old school claro claro le tocó Jordan le tocó Barclay claro y él es basquetbolero él entiende el basquet Dave Gámez Thomas comenta que Will Chamberlain dijo a mí me cambiaron las reglas para detenerme y a ti Jordan te cambiaron las reglas para ayudarte ay 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 Cristian por qué dijiste eso se van a venir los comentarios más tarde o sea que Chamberlain le tiró duro a su majestad increíble aunque Chamberlain ya no está para defenderse ya se nos adelantó Chamberlain vámonos Manuel ahora sí bueno pues gracias a Yadir Hernández y a Alex Lostuno en los controles de Larza visión de grupo Larza mañana viernes fin de semana a quién le importa pero mañana seguimos con los deportes nos vemos Cristiano saludos adiós adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.